No manches, ya vino Homero y me pidió dinero. Apenas ha sido quincena y ya me pidió dinero y ahora ya lo que iba a hacer, ya no lo pudo hacer, iba a comprar unos productos y los iba a revender para sacar una ganancia y sacar un poquito más de dinero aparte del sueldo que tengo y ya era el que hago. Seguro que esta situación te sonará porque te ha pasado alguna vez, pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes el problema? Que cuando se vuelve un hábito, entonces es una situación complicada de resolver, pero no te preocupes, yo te voy a decir cómo resolverla. Acompáñame que te voy a ayudar. Por favor, no te olvides de comentar, dime cómo, si esta situación te ha pasado a ti, cómo la solucionarías y solucionar de forma diferente, que a todos nos va a ayudar. Y no te olvides de suscribirte, de darle like y de activar las notificaciones. Bueno, como habéis adivinado por la entrada del vídeo, hoy toca un vídeo de educación financiera, educación personal, financiera, finanzas personales. Bien, ¿sabéis por qué el vídeo? Bueno, porque ya hemos hecho quincena hace poco, entonces si tu sueldo es cada quincena, pues ya habrás, te habrán pagado. Bien, hasta aquí, bien. Te recibes tu dinero y vas a casa, bien, todo bien. Pero de repente llega, como digo, Homero, Homero Simpson llega. ¿Y qué hace? Te pide dinero. Y, pues, ¿qué vas a hacer? Pues ya, es un amigo, es un familiar que necesita el dinero según él y se lo das. Vale, otra vez. Pero es que ya es la tercera o cuarta vez que te hace eso. Ya, ya no puedes hacer tú lo que quieras hacer, por haber prestado dinero. Sí, pero es que es un familiar, es un amigo. Y, bueno, sí, pero, pues, yo creo que ya son tres o cuatro veces, ya son muchas veces, y cada vez que es la quincena. Tú sabrás, ya estás viendo que el problema, hay un problema ahí. Entonces, ya tienes una situación ahí, porque él tiene, cada vez que te pide, pues, tú le das el dinero. Ahora sí que parece que te está agarrando un poquito la distancia. Y para ti, a lo mejor, pues, se te hace feo no prestar el dinero, pero, es lo cierto que la solución es que no tiene nada de mano decirle que no. Una vez, pues, todos tenemos una emergencia, se puede pedir dinero por una emergencia, y no por caprichos, porque seguramente se necesita dinero para comprar algo, porque pedí un crédito para tal, no sé qué. Bueno, lo que te digo, lo mejor en estos casos es decir que no, porque ya se ha vuelto un hábito. Entonces, para solucionar esto, que esta persona tampoco se moleste, puedes hacer dos cosas. Bien, le dices, bueno, ¿por qué en lugar de prestar tu dinero, por qué no te revisamos cómo estás manejando tu dinero y vamos a ver dónde está el asunto? Porque, pues, ganas más que yo. Entonces, esto que te acabo de decir es una situación que es una forma muy correcta, muy válida de resolver el problema, y de que esta persona no te pida más dinero, o bien le dices que es un regalo y ya, y ya para el siguiente no te va a pedir. Yo opto más por la primera. Entonces, cuando le digas eso, si la persona se molesta y no quiere que vea sus piratas o quiere analizar el punitivo del asunto, pues ahí está. Ahí vemos que esa persona nada más se está aprovechando. Y si la persona accede, pues está bien, ya puedes resolver el problema. Bueno, hasta aquí este video de educación personal, de finanzas personales. Y no es una recomendación, es una solución que yo, a mí me funciona para, aunque creo que es buena para este tipo de problemas. Por favor, no te olvides de comentar. Dime cómo, si esta situación te ha pasado a ti, cómo la solucionarías, si solucionarás de forma diferente, que a todos nos va a ayudar. Y no te olvides de suscribirte, de darle like, y de activar las notificaciones. Y no te olvides de suscribirte, de darle like,